Nancy, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, preparando todo para el año que viene, para volver a trabajar con tu marido. Dios mío, Dios mío, qué patriada. Sí, estamos armando ya desde marzo, abril, ya empezamos a reunirnos entre nosotros, nosotros digo los chicos del árbol, que es Martín Seffel, Gustavo Amarra, Pablo y yo, y bueno, y a ir craneando la historia, después se sumaron los autores. Por una obviedad, Adrián Suar no podría formar parte de esto, ¿no? Porque es en Telefe, pero están las cosas bien, lo volviste a ver, se hablan. Sí, claro, sí, sí, claro, por supuesto. Han pasado muchos años ya. Sí, él también tenía todo el derecho del mundo a no hablarme si no quería hablarme, y bueno, y ese tiempo transcurrió, la herida sanó, se saldaron las cuentas. Y ahora van a competir. Y bueno, sí, esto es así. Adrián Suar estuvo envuelto en una polémica con actores, con la Sociedad Argentina de Actores. No, me parece que bueno, cada uno tiene su ideología, tenemos la suerte de poder expresarla, todos se nos cayó las caretas, todos nos mostramos verdaderamente cómo somos y cómo pensamos. Y eso de por sí genera divisiones. Pero más que nada la polémica era porque Adrián decía que lo editaron, que él le daba trabajo a muchísima gente y no por su ideología. Por supuesto, pero eso es así, te lo firmo, independientemente de la ideología que él tenga y que está bien que la manifieste, como se le canta a las pelotas de manifestarlo, por más que lo hayan editado o no. Adrián es un tipo que siempre te da laburo. Me llamó a mí después de que yo vomité verde en una entrega de premio contra él. Entonces imagínate que es un tipo que pone la mejilla, si te necesita te va a convocar. No tiene eso, ese cuestionamiento. Me parece que se excedieron un poco, independientemente de que yo por ahí pienso distinto a como piensa Adrián en un montón de cosas, pero jamás te va a dejar sin laburo por pensar diferente.